Para el Perú y América, los Ging Internacional de Suyana y la Pumbia, Oyuni, Huepaya. Para el Perú y América, los Ging Internacional de Suyana y la Pumbia, los Ging Internacional de Suyana y la Pumbia. Para el Perú y América, los Ging Internacional de Suyana y la Pumbia. Oyuni, Guzano. Oyuni, Guzano. Oyuni, Guzano. Oyuni, Guzano. Oyuni, Guzano. Oyuni, Guzano. Oyuni, Guzano.